Positivas cifras presentaron las cuatro provincias de la región de Los Lagos durante el mes de enero en la tasa de ocupabilidad de establecimientos de alojamiento turística informada por Cernatur, donde deja a la décima región con una cifra que supera el 80%. El dígito anterior fue aplaudido por el director provincial de Cernatur en Osorno, Carlos Aguedo, quien indicó que esta zona no solo superó la media de la región, sino que también el promedio nacional e incluso a sí misma en lo que respecta al mismo periodo del año 2015 con un 81,8% de ocupación hotelera. Este estudio arrojó que nosotros de los 40 destinos nos ubicamos en el octavo lugar, sobre el 80%, muy distantes de la media nacional, que fue un 71,5%, así que también por ese lado es muy favorable, muy buena nuestra situación, pero por otro lado somos el segundo destino que más creció en todo el país en relación a enero del 2015. Creo que eso es un dato muy importante que considerar, porque el año pasado, en febrero, también fuimos el destino que más creció en el país. En lo que concierne a la provincia de Osorno, Carlos Aguedo destacó las innumerables actividades, tales como el Festival de la Leche y la Carne de Osorno, Conquista, Volcano Osorno de Puerto Octay, Rutas Gastronómicas en Río Negro, lo que ha transformado a la provincia en un buen destino para los turistas en este verano. La provincia de Osorno, nuestro destino Osorno-Puyehue, alcanzó un 81,8%, lo que significa un aumento bastante considerable en relación a enero del 2015, que fue un 65%, por lo tanto nos pone muy satisfechos esta situación, y a su vez también acompañado de los buenos resultados de las demás provincias. Así que como región y como provincia estamos muy contentos, muy satisfechos, esto ha sido una gran noticia, que a su vez corrobora lo que la Oficina Provincial de Osorno estuvo sondeando durante los primeros 15 días de enero, que efectivamente la ocupación había estado bastante considerable. Cabe mencionar que en lo que respecta a la capacidad hotelera en la región, la provincia de Yanquígo alcanza una cifra del 74,8%, Chiloé el 79,4% y Puerto Montt un 85,8%, destinos todos que superan la media nacional del 71,5% en el primer mes de este verano 2016. ¡Suscríbete al canal!